Este domingo 12 de marzo, los vecinos de los nuevos distritos de Nechuya y Alexander von Humboldt en Ucayali elegirán por primera vez a sus alcaldes y regidores en las elecciones municipales 2017. Y ahora todo será más fácil, rápido y seguro, con el voto electrónico. El día del proceso, solo lleva tu DNI. Si no votas, tienes multa. Los miembros de mesa que no asuman su cargo también tendrán multa. Recuerda, solo votarán los vecinos que figuran en el padrón electoral. Confirma si figuras en el padrón y si eres miembro de mesa. Y capacítate con anticipación en las oficinas de la OMP de Nechuya y Alexander von Humboldt. Para mayor información, ingresa a nuestra página web www.ompe.gov.b o llama a FonoOMPE 014170630. OMPE, hacemos que tu voto cuente.